En Cali que está cumpliendo años, Eduardo, no crea que se me olvida, aquí estoy en La Guajira, pero me acuerdo que Cali está de cumpleaños hoy. Pero bueno, seguimos hablando del tema del verano, de la sequía, que es tan impresionante. Aquí se necesita muchísima agua, pero ustedes se han puesto a pensar cuánta agua desperdiciamos en ciudades como Bogotá, en ciudades como Medellín, sobre todo en las capitales de Colombia. Pues mi compañero Juan Diego Alvira le puso precisamente el ojo al tema. Vamos a sorprendernos con lo que encontró. Extrato 2 ¿Cuántas personas viven aquí? Vivimos 4 personas. ¿Cuánto consumen de agua al mes? 53. ¿Por dos meses? Por dos meses, sí. Es decir, algo así como 26 metros cúbicos al mes. Exactamente. ¿Cuánto consume al mes en promedio una familia de 4 personas en Bogotá? 11 metros cúbicos o 11 mil litros. Según la CRA en Colombia, una familia de 4 personas gasta en promedio al mes de agua 14 metros cúbicos. Aquí en Bogotá, 11 metros cúbicos. Eso quiere decir que gastan más de esto. 10 metros cúbicos transporta, por ejemplo, este carro tanque. Uno más en Bogotá, 4 más en el resto del país. ¿Me creería si le digo que aquí consumen más de dos carrotanques de agua al mes aproximadamente? Sí, todo es agua. ¿Sabía que ese consumo es el equivalente casi a tres carrotanques de agua sencillos? No señor, no sabía. En este momento de contingencia, una familia de 4 personas podría ahorrar agua en qué proporción? Podríamos hablar que el mismo carro tanque de 10 mil metros cúbicos o 10 metros cúbicos podría utilizarse para tres familias al mes. O sea que podría ahorrar casi el 60% del consumo que en este momento tiene. En Bogotá, el mínimo vital son 12 metros cúbicos de agua, dos más de los del carro tanque y son gratis para los estratos 1 y 2. El 3 también es subsidiado. El 4, que es aquí donde estamos, paga el servicio real. Ni subsidian ni lo subsidian. El 5 y 6 subsidian al 1, 2, 3. Y en otras regiones del país, como en La Guajira, por ejemplo, ni hay mínimo vital ni hay agua. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Así es, Juan. Y para completar de ilustrar un poco más este paisaje, esta situación de sequía tan tremenda que están viviendo, las personas aquí en La Guajira. ¿Cuál es su nombre, señora? Paulina Torres. Doña Paulina, ¿usted cuántos hijos tiene? Tengo dos hijos. ¿Y cómo está con esa situación del agua? Es caótico, uno no encuentra cómo hacer los alimentos y es muy difícil. Nada más a veces viene dos veces a la semana y a veces no llega a la casa. ¿Quién viene? ¿El agua está en la casa? El agua. Es decir, usted en su casa, usted vive aquí al lado, ¿no? Tiene que poner turbina a veces, pero entonces hay veces que no viene el agua. ¿Usted vive aquí cerquita? Sí, aquí en la curva de Papayal. Bueno, y vale la pena explicar que esto es una carretera importante. Digamos, no estamos precisamente metidos en una de las trochas que hay en La Guajira. Ya no salimos de allá. Esto es una carretera, una de las carreteras principales. No es la principal la que conduce de Río Hacha al departamento de Magdalena, no, pero es una carretera importante. Y la señora que vive aquí al lado está padeciendo del agua. Calculen lo que pasa en otros lugares de La Guajira, como lo hemos mostrado en nuestros informes. Muchas gracias. Y el gobierno nacional anunció una inversión de 55 mil millones de pesos. La gente aquí se pregunta qué va a pasar con esa plata, cómo la van a manejar. El encargado de esos recursos, de distribuirlos, será el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Y así explicó precisamente cuál es el programa que tiene el gobierno del presidente Santos para contrarrestar estos efectos de la gran sequía. Apelando a la analogía con un semáforo, el ministerio de Vivienda explicó el riesgo de desabastecimiento de agua que vive actualmente cada zona del país por la inminente llegada del fenómeno del niño. Lo rojo es La Guajira, porque La Guajira no tiene fuentes superficiales de agua. Y estamos ya trabajando todo lo que tiene que ver con Santa Marta, que también está en rojo. Tenemos amarillo en Los Santanderes, en Córdoba, en la parte del Urabá antioqueño y tenemos verdes en toda la parte central. Explicó además cómo se invertirán los 55 mil millones de pesos que anunció en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos para afrontar esta situación. Restauración y perforación de nuevos pozos, carro, tanques, traslado de agua a través de helicópteros y además plantas de tratamiento de agua potable que se puedan trasladar de un sitio a otro. En Aho reiteró el llamado del gobierno a los ciudadanos donde hay menos problemas de abastecimiento del líquido. Con un 3% solamente que ahorremos en todo el país, nos ahorramos 5 millones de litros que equivale el consumo de Medellín en todo un mes. Muchos ciudadanos son conscientes de que deben ayudar ahorrando agua en sus hogares. Ahorrar, no dejar que los niños malgasten el agua también. Otros reconocen el desperdicio. Yo me estoy bañando a las 3 y media de la mañana. ¿Cuánto se demora? 15 minutos. ¿Mucho? El próximo martes se anunciarán las sanciones concretas para quienes derrochen agua. Cuando se pasen esos metros cúbicos, dependiendo de la región, va a haber un pago adicional de tarifas, entre el 30 y el 40%. Según el ministerio, ya se entregaron dos pozos profundos de agua en Río Hacha y otro en Manaure. También se entregarán uno en Maicao y 10 en Santa Marta. Y se inició la perforación de nuevos pozos profundos en La Guajira.